Tuvimos los dos últimos años menos de la mitad de las precipitaciones. Generalmente en la zona que llueve anualmente 800 milímetros y no hemos llegado a los 250. Eso obviamente trae una profunda dificultad para la producción y a ello hay que agregarle también la optimización que tenemos que tener en la distribución del agua, de la poca agua que tenemos, que la de emergencia hídrica ya se declaró a toda la provincia. Nosotros ya con estos registros que venimos en baja, ya está toda la provincia de Cucuy declarada en emergencia hídrica, así que lo que creo que tenemos que hacer ahora es ver de qué manera a partir de la emergencia podemos acercar herramientas a los productores alternativas de cómo zafamos de esta situación.